A Celia que nos decía cuáles son los secretos para llegar, por ejemplo, como Mirta Legrana a los 96 años con toda esa polenta, con ese don de gente, con esa gana de seguir trabajando. Con esas... el mayor secreto es las relaciones con los otros. Claro. O sea, una persona cuando se mantiene activa y relacionada, hablando, llamando, yendo al teatro como hace ella. Yo me acuerdo del 2019, un día hacía 5 grados, pleno invierno, yo estaba en la cama y veo en la televisión que Mirta entraba al teatro. Y yo decía, no puede ser. Una persona de 90 y pico de años, con mucho frío, y estaba en el teatro. Entonces, este espíritu que tiene ella y estas relaciones son el secreto para llegar bien. Hay tres cosas para llegar a los 90 años de buena manera. A no tener sus casas. A ver, dale. Tres cosas. Caminar a la mañana, entre media hora y una hora, porque oxigena el cerebro. Después, relacionarse con los otros. Y después, como último, es hacer algún ejercicio mental. O sea, de estos ejercicios que hay en las aplicaciones. O, por ejemplo, en Sudoku. Cualquiera de ellos. Antes se creía que lo primero para mantenerse y para llegar sin Alzheimer o sin ningún problema cerebral, era nada más que la actividad cerebral. Y hoy se sabe que lo primero es oxigenar el cerebro, después relacionarse con gente, y último, hacer ejercicios, lectura o estudiar algún idioma. Por eso, todo lo que hago yo. Ah, muy bien.